Luego de más de un mes de paralización, esta semana se reiniciaron los trabajos con el techado de la circular 4. Según explicó este espacio la directora del museo Presidio Modelo, se pretende ir más allá. Por la importancia histórica de esta circular, va a ser museo. Viene siendo como una sala expositiva, donde vamos a trabajar para hacer un montaje museográfico, donde se exponga toda la etapa de los presos políticos de la etapa del 56 a 1959. Y de hecho, primeramente se está techando con tejas de zinc para evitar que continúe el deterioro de esta circular. Ya después viene la parte civil con la restauración de las paredes, del techo, porque hace muchos años no se había hecho esta restauración, esta reparación capital, y entonces eso es lo que se quiere. ¿Por qué iniciar por esta circular? Esta es una circular de referencia de las demás. Y ya las tejas que se quiten de todas las circulares, que de hecho ya se están recuperando y las estamos conservando, guardando en el comedor, para utilizar estas tejas para el techado del comedor, que es la circular que queremos que quede con las tejas originales de cómo era esta construcción. Presidio Modelo toma un segundo aire con estos trabajos, que pretenden devolverle a las futuras generaciones una obra arquitectónica en muchas mejores condiciones. Ya no se muere, Presidio Modelo. Bueno, pensemos que ya no se muere, por lo menos ya se arrancó, ya se arrancó y realmente hay un proyecto ambicioso, pero un proyecto que se le dé un uso social, un uso de esparcimiento de todas aquellas personas, lo mismo nacionales, extranjeros, que vengan a esta isla, porque realmente sería muy triste que se perdiera esta construcción, estas instalaciones que es Monumento Nacional. En próximos espacios informativos ampliaremos. No el Otaño y la Visión.